bueno amigos a vaya anda a firmar que vas a recibir vos el material carmen la mera patrona a recibir el material va entonces ahí está la carmen ya recibiendo el material de su casita el techo ya que anda el motor de la carmen es de potencia total va tiene cuántos motores cuatro motores cinco motores música por eso no se rinde va se le fundió uno pues qué motor se fundió vos ah no pero yo no puedo comer golosinas no guardamela ahí pero de una vez yo lo como una más ay que la abro yo la de jajaja 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 bueno miren en la transmisión en vivo que hicimos pues tal vez no se miraba muy bien entonces estamos haciendo un vídeo de cómo quedó acá miren nada más que enorme está esto ese es todo el techo se compró ya así que ya máximo unos dos días tres días ya se va a empezar a poner el techo amigos ah miren cómo va este gran avance de la casa sinceramente es un avance bastante grande ya falta bastante poquito aquí hay que ver este miren acá miren de qué bajan a la carmen dando ok amigos entonces miren jajaja 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 bueno amigos miren así es como va quedando la casita aquí pues acá por este lado se le va a levantar esta pared también va esta pared que está acá se le va a levantar hasta arriba lo del lo del cuartito de de la sala que se estaba hablando pues pues ya no se va a hacer porque no no hay mucho dinero entonces no alcanza y como sinceramente pues acá en esta casa cualquier cosa que se haga es un gasto enorme porque es grande va por ejemplo ahorita se compró todo el techo y se gastaron 12.000 que sale van 12.336 por aquí tengo la factura vamos a ver muy bueno entonces aquí está miren esta es la factura de la como se llama esta del techo y pues si ya lo enfoqué bien 12.362 muchachas pues si entonces como les decía carmen y como te gustarían a vos las puertas va porque al final va a ser tu casa por ejemplo muchos criptores las puertas yo las pensaba hacer de tenerlas pues así como son las de Alfonso de metal de metal y en que color negro no estaba pensando en ventanas en blanco ah en blanco ajá en blanco y las ventanas las ventanas serían blancas también pero te gustaría tenerlas de vidrio o como estas serían de vidrio así como la que tiene Sandra ay 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 solo son corriditas así si si es corridizas ¿cómo? corridizas corriditas corriditas corridizas ajá es así así estaba pensando yo verdad como te digo son tres ventanas tres ventanas va si pues ok fíjate que el suscriptor que ha estado apoyando bastante por acá dijo de que a él le gustaría que que se le que se le pusieran como que tipo de balcones acá en el corredor que quedara circulado de balcón este frente entonces no sé qué color te gustaría a vos que se le pusieran a los balcones va pues yo yo veo verdad de que el color de puertas y color de balcones tienen que ir del mismo color y pues sería de que si serían las puertas blancas sería el balcón blanco también si va ya aquí es como que va a llevar una puerta corridiza también fíjate porque la puerta se va a hacer como prácticamente el suscriptor está diciendo que el que se está apoyando así con una cantidad grande de dinero él está diciendo de qué que quiere que sólo una entrada tenga la casa entonces no sé que si vos también va yo vi que si está diciendo también este raúl que era una puerta principal sólo una nada más ajá así se va a ver feo vamos pero de todos modos no sé que decimos también va pero como digo yo que si se hubieran quedado tendría que quedar una allá y una acá si ahí se puede entonces yo lo que le dije al suscriptor va de que más que todo se hiciera de dos metros así como está ahí ve ajá de dos metros el tamaño como sólo va a ser una entonces que sea corridiza la puerta corrida o de dos alas corrida o de dos alas no es que no es una orden de que mira hacerlo así es un pensamiento que surgió hace algún momento ajá y aquí puedes poner la puerta y ahí ya puedes poner la otra si quieres dos puertas pero y ahora puedes poner así como una en la esquina una en la esquina y una aquí en esta ajá pero como es que mira pues el punto es de que va a llevar balcones igual allá también entonces un ejemplo a para llevar balcones sí o sí tiene que ser un al menos aquí enfrente tiene que ser una sola una sola entrada ajá porque al menos se le han hecho dos entradas a estos corredores grandes cuando cuando sólo es el pasamanos sin sin balcones va entonces porque acá se le podría hacer algo otro estilo pero este igual no se necesita de mucho dinero entonces por ejemplo si se le hace una entrada que sea de dos metros pienso yo para por ejemplo para que ella pueda entrar sus camas libremente o sea lo que quiera entrar ya sea corrediza o de dos alas de corrediza queda bien porque no se estaría ocupando espacio para abrirla hacia allá y hacia acá te quedaría bonita te quedaría bien chilerona y como acá donde está la mercy ahí van a ser balcones hasta arriba y ahí y acá prácticamente vamos a hablar bien con el albañil para que le tire una viga ajá pero con estilo un estilo así bien de a huevo si no les digo fe si esta casa va a salir cara a la cara la mera patrona somos hay una hay una novela que se llama cine ay ahora carga carga este voto que sea de ule pero ahí las cargas solo le falta nada más el sombrero ajá entonces están escogiendo sombreros por ejemplo dos metros casi es el tamaño que está ahí va ajá ese es el tamaño o no no hay un metro por ahí para medir dos metros ajá dos metros sí pues o se podría dejar de ese tamaño no porque ahí se puede se puede tirar todavía no no o sea dos metros o ya sea del tamaño más de dos metros dos de aquí digamos dos metros dos cincuenta por ejemplo que sean dos treinta un ejemplo más o menos ajá está bien dos treinta dos veinticinco en la puerta desde allá se va a ver pero jajajajajaja jajajajajaja jajajajajajaja porque ella quiere un jajajajajajaja un jajajajaja no yo no dije jajajajajajajajajaja la rom 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 entonces amigos pues miren así es como va la casita de Carmen sinceramente pues y esos son los los puntos en específico que se tienen estimados ahorita y pues considero yo que ya terminada terminada con el con la construcción de la pegada de bloc y el techo pues tal vez unos dos o tres días más y se terminaría entonces eeeh pues bueno vamos a ver ahí siempre llevando de los videos vamos de todo lo que estamos haciendo aquí en la casita de Carmen casota diría yo porque miren que súper tamaño tiene van entonces muy bendecida la Carmen ahí gracias a todos los suscriptores que han estado apoyando a este proyecto y pues bueno ahí estamos van así que nos vemos vamos a darle un enfoque a la al techo por última vez vean aquí está ya entonces en la transmisión en vivo que hicimos la vez anterior pues eeeh no no se pudo enfocar bien pero aquí ya les les enfocamos bien todo así que después de del del techo por lógica viene el repellado y eso es lo que vamos a hacer amigos va entonces porque si se repella después del piso entonces tiende a mancharse demasiado el piso va entonces amigos ahí estamos y nos vemos en un próximo video más vamos a ver vamos a ver vamos a ver